Llega al escenario, por supuesto, ¡Bum! Aquí está ¡Oh! ¡Dios, tienes! Y esto es ¡Dicky Bonet! ¡Oí! ¡Dicky Bonet! ¡Dicky Bonet! Jesús, no sé que no volveré a enamorarme de ti en su mamá, Jesús, sé que no volveré a enamorarme de ti en su mamá. Y en tu nación, en tu nación, por la tuya eres otra vez que te lloras. Y en tu nación, en tu nación, por la tuya eres otra vez que te lloras. ¡Ahora me arrepiento! ¡La buena cumpia! ¡Chinito, Martino, perro cumpleaños! ¡Arcistina, mañana le voto! ¡Vamos, Carlos! Me equivocé, me equivocé, me equivocé, me equivocé, me equivocé. Jesús, no sé que no volveré a enamorarme de ti en su mamá, Jesús, sé que no volveré a enamorarme de ti en su mamá. Jesús, no sé que no volveré a enamorarme de ti en su mamá, Jesús, sé que no volveré a enamorarme de ti en su mamá. Tengo la presión, la presión, para que llores una vez que no te darás Tengo la presión, la presión, para que llores una vez que no te darás Tengo la presión, la presión, para que llores una vez que no te darás Tengo la presión, la presión, para que llores una vez que no te darás Tengo la presión, la presión, para que llores una vez que no te darás Tengo la presión, la presión, para que llores una vez que no te darás Tengo la presión, la presión, para que llores una vez que no te darás Tengo la presión, la presión, para que llores una vez que no te darás Tengo la presión, la presión, la presión, para que llores una vez que no te darás Tengo la presión, la presión, la presión, para que llores una vez que no te darás La Buenatumbe Internacional Y esto es El Solitario No hay que decir que me decía No hay que enamorar de esa mujer Y eso es por su mano No, oye mi buen amigo Tú debes que Yo me marché con ella No hice caso En una noche bella Ella se fue Y de qué me hizo mi cariño Sin saber dónde Y fue mi drama Y siendo Y me ha dejado por él Y me ha dejado por él Por él se fue Yo, sin saber dónde Y continuaba diciendo Y me ha dejado por él Y me ha dejado por él Por él se fue Yo sé qué buena Para bailar, para gozar La Buenatumbe Internacional Con la Buenatumbe Internacional ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!